Quieren ganar sin nunca haber hecho free Pero solamente nunca me importa a mi Busque estar el flow sin poder rescar un mic Y ni siquiera se apena comprarse en el beat Para llorar si lo dejo como un heel Lo miro y veo que yo solo se quiero rendir Ahora mismo quiere tirar nada y el MC Pero nunca podré decirte en un hueso del ring Si, si, si Mira a mi hermano como yo lo mando a dormir Esto recién empieza aquí y nadie me pisa Así que no falté respeto porque ahora you know me Shit, shit, shit Es todo lo que hablan siempre estos falsos MC Pero ya hace falta más que sus pistolas Para que logren sacarme de aquí Mira como vuelo como un cormoran Ahora te das cuenta que te explotará Porque con esta velocidad tú sabes que traje a mi pueblo Si ya estoy llego en pólvora Si estoy atrasado entonces corro más Pero fue usted en cuenta que no aflojará Sé que a mi no me joder a la base Tú tomala, estórala, rompela, controlala Yo nunca se lo he mencionado como una maldita Lucha de go para saber quién es el mejor Pero cuando tome el micro te das cuenta hermano Que solo uno va a ser el que tenga más precisión Sin embargo personas doblé cara te atacan Pero después que a la cabeza abajo te piden perdón Así lo digo también para los hogar de hablando Y mi espalda es lo mejor y que ni siquiera sé quién son Puro rap 24x7 Igual con tus dedes saca tus brodas y censura No pueden con este estilo Porque están más cosidos que los puntos de sutura Aquí no sirven los libros te ayudan Aquí se crece a base de cultura Vine para quedarme en estos horas flow Y ya ni siquiera quedan dudas Yo ya tengo el flow Siempre acepto el balón Tirando free You know Mejor me sea con blunt Como dije antes bro El tiempo se acabó Sé que todo explotó Sé que pierdo el control Yo ya tengo el flow Siempre acepto el balón Tirando free You know Mejor me sea con blunt Como dije antes bro El tiempo se acabó Sé que todo explotó Sé que pierdo el control Así la base la parto, siempre tengo color o color en mi zona Con los precisos comparto, así me alejo de vultures y modas Solo de mí me hago cargo, pa' disfrutar mientras pasan las horas That's right, como mis compas de cuarto, que está claro que lo lleva en el Cora Al terminar el viaje ten en cuenta siempre que solo te quedarás con lo que ganas Tal vez el empeño, por eso es que cuando me preguntan digo que muy claro Saben dónde quiero ir, mi meta y mi sueño nunca me han interesado Todos los que quieran destornarnos a mí, así que simplemente yo le fuso a sellos Es que siempre en este día no sos tontería, porque los bastardos me los fumo Yo no hablo con ellos, no respiro, solamente sigo amisteciendo Cuando corro solo loco, me hace todo mi fragmentado No importa dónde vaya, porque es rápido, ten en cuenta que yo siempre voy a dar cara en cualquier lado Si digo tranquilo con mis hermanos, en mis dedos afuera lo apesco Yo lo dejo en segundo plano, sigo mi camino rápidamente Yo lo acorde y no me pueden parar porque yo estoy descontrolado Yo ya tengo el flow, siempre sexto el balón Tirando free, you know, mejor me sea Con blunt, como dijan, es bro, el tiempo se acabó Sé que todo explotó, sé que pierdo el control Yo ya tengo el flow, siempre sexto el balón Tirando free, you know, mejor me sea Con blunt, como dijan, es bro, el tiempo se acabó Sé que todo explotó, sé que pierdo el one shot